¿Qué jornada es esta más especial? Solamente un equipo visitante ganó. Santos, Santos Laguna le ganó al Atlas en su cancha allá en el Estadio Jalisco. La cancha difícil, no habían perdido ahí el equipo de Atlas y ahí va el equipo de Santos y le gana el partido. Y de esta manera está en cuarto lugar general. Viene mejorando bajo el mando de Caixinho este equipo y se ve cada vez más sólido, mucho más sólido. El Atlas de Guadalajara, a pesar de la buena campaña que está teniendo, está a seis puntos solamente de diferencia del equipo de Querétaro. Que Querétaro con el triunfo que tiene sobre Toluca se mete en zona de calificación a pesar de ser el último lugar. O sea, si en este momento terminara el campeonato, Querétaro desciende, pero estaría calificando. O sea, no podría calificar porque está descendiendo según el reglamento, pero esa es la situación de Gallos Blancos. Terrible el retrato de esta semana. Muchos errores, pero el más grave, el más increíble que yo he visto en todo el torneo es el de Roberto García Orozco. Terrible, pero terrible error porque deja de marcar un penal del tamaño del Estadio Azteca en contra de San Luis en el minuto 90. No se atreve a marcarlo. Y con el antecedente que tiene Roberto García Orozco, que fue aquel penal que no marcó tan bien allá en aquel partido de final entre Toluca y Cruz Azul, en aquella entrada de Cruz Alta sobre Villaluz, pues caramba, uno piensa que este hombre no tiene pantalones para ser árbitro. El árbitro tiene que tener el silbato bien puesto y marcar ahí. No importa para qué lado sea, pero los penales, estos que deja marcar han sido muy importantes. Y él está en la pelea para tratar de ser uno de los árbitros de la Copa del Mundo. Estuvo, la verdad, fatal. Seguramente no lo veremos en la jornada que viene. En fin, una jornada más del torneo mexicano. Tigres sigue invicto, aunque le cuesta ganar en casa, empata con Chivas. Y de visitante lo que son las cosas, gana más fácil el equipo de Tigres y el equipo del Tuca se ve mejor. Y en el fondo, en el fondo la cosa está brava. Entre Gallos Blancos, San Luis y todavía no descarten al Atlas, ¿eh? Gracias.